¡Pura traición norteña! ¡Pura traición norteña! Conocí dos viejitos alegres bailando contentos aquí en Michoacán Al bailar, el viejito brincaba y saltaba de gusto con este compás Carnaval, de las fiestas más grandes de las que celebran aquí en Michoacán Luego vi que toca más bonito este grupo norteño en ese vestón Bailaban con la banda muy alegre los viejitos Tuvo traición tocaba y bailaron de caballito El viejito pa' acá, la viejita pa' allá La viejita pa'l suelo y el viejito a gozar Bailaban con la banda muy alegre los viejitos Tuvo traición tocaba y bailaron de caballito El viejito pa' acá, la viejita pa' allá La viejita pa'l suelo y el viejito a gozar Y puro tatita musico pa' acá, la viejito a gozar Conocí dos viejitos alegres bailando contentos aquí en Michoacán Al bailar, el viejito brincaba y saltaba de gusto con este compás Carnaval, de las fiestas más grandes de las que celebran aquí en Michoacán Luego vi que toca más bonito este grupo norteño en ese vestón Bailaban con la banda muy alegre los viejitos Tuvo traición tocaba y bailaron de caballito El viejito pa' acá, la viejita pa' allá La viejita pa'l suelo y el viejito a gozar Bailaban con la banda muy alegre los viejitos Tuvo traición tocaba y bailaron de caballito El viejito pa' acá, la viejita pa' allá La viejita pa'l suelo y el viejito a gozar Música Música Música